Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y nos encontramos con el doctor Álvaro Córdoba, asesor del Tribunal Constitucional con quien vamos a conversar sobre el tema. Buenos días, doctor Córdoba. Buenos días, muy amable por la invitación. Díganos primero, ¿cuáles son los derechos que han ponderado para dictaminar la sentencia? ¿Ustedes tienen como una especie de test para evaluar esta situación? Bien, el caso de la sentencia, el llamado caso Conga, es un conflicto de competencias. Entonces en principio lo que el tribunal más que evaluar derechos, lo que va a evaluar son cómo la constitución repartió las competencias entre el gobierno regional, en este caso el gobierno regional de Cajamarca y el gobierno nacional. En tal sentido no hay derechos fundamentales en sí mismo que se van a analizar, sino más bien las propias competencias establecidas en la constitución dentro del capítulo referente al proceso de descentralización, los artículos 191 hasta el 199. Entonces, lo que el tribunal en este caso va a aplicar es el test de, digamos, aplicando una serie de principios establecidos en la constitución, no aplica un test de proporcionalidad, como lo aplica al momento de ponderar derechos fundamentales, sino un test de competencia. Ese test de competencia consiste básicamente en lo siguiente. Analizar en primer momento, desde una perspectiva de un Estado unitario, cuáles son las competencias del Estado nacional, cuáles son las competencias del Estado, del gobierno regional. Desde un segundo momento, después, en un segundo paso, va a analizar qué dice la ley orgánica de descentralización, qué dice la ley de bases de descentralización, qué dice la ley orgánica de los gobiernos regionales, que establecen las competencias de manera muy puntuales de los gobiernos regionales. En este caso, el tribunal determinó que, como ya lo había hecho en otros casos anteriores, en el caso referido a la municipalidad provincial de Víctor Fajardo y al gobierno regional de Cusco, que no son los gobiernos regionales los competentes para regular aspectos relativos a la gran minería o a la mediana minoría, sino más bien son competentes, ahí sí tienen autonomía, economía, política, administrativa, para regular temas relativos a la pequeña minería y a la minería artesanal. Ahora, ustedes establecen un principio novedoso, que es el de coparticipación de las riquezas. Explíquenos un poco sobre eso. Muy bien. En una segunda parte de la sentencia, una vez que el tribunal ya dictaminó y ya decidió quiénes tienen la competencia para hacer qué cosa respecto al tema de la minería, el tribunal desarrolla una serie de puntos. Habla el tribunal de la inversión deseada por la Constitución. Esta inversión deseada por la Constitución, o esta aproximación, lo que lo plantea dividiendo en cuatro puntos. En un primer punto es, las empresas tienen que tomar en cuenta aspectos para prevenir posibles conflictos sociales. Dentro de eso se encuentra ya muy ponderada por el Tribunal Constitucional la responsabilidad social de la empresa. En un segundo punto va a enfocarse más a la labor de fiscalización que tiene el Estado. En un tercer punto se enfoca y menciona aspectos relativos a cómo deben tratarse aspectos o situaciones donde se han generado daños a las poblaciones aledañas. Y un cuarto punto hace referencia al principio de coparticipación de las riquezas. Así, a partir de una interpretación del artículo 77 de la Constitución, establece que ligado al principio de solidaridad, el Estado Nacional no puede, digamos, absorber todas las ganancias que se dan por la explotación de ciertos minerales en determinadas regiones. Y al mismo tiempo también establece que no son las regiones las que tienen que absorber el total de esos recursos. Se trata más bien de, en base al principio de solidaridad, de que las personas, los pobladores que tengan de las zonas aledañas al recinto donde se realiza la explotación de los minerales, tengan la capacidad de poder administrar esas riquezas. Administrar las riquezas. ¿A través de qué? A través del gobierno regional, a través de los gobiernos municipales. Ahora, en el tema del momento en el que se emite la sentencia, mucho se ha hablado de que tiene que ver mucho con la presentación del informe del peritaje internacional. ¿Por qué es que se da en simultáneo? A ver, en primer lugar habría que diferenciar. El informe, el peritaje, se centra en lo que es el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. En cambio, la sentencia del tribunal se centra en definir quién es competente para regular una materia como lo es la minería. Porque lo que hace la ordenanza regional, básicamente, es decir, declara intangible las cabeceras de cuencas y, de otro lado, establece la inviabilidad del proyecto minero Conga. El tribunal lo que le contesta es, respecto a la intangibilidad de las cabeceras de cuencas, es la Autoridad Nacional del Agua la encargada de eso. Respecto de cuestiones mineras de mediana y gran minería, es el gobierno nacional. Ahora bien, ya yendo un poco a la pregunta, ¿no? Y para un poco diferenciar esto. La sentencia del Tribunal Constitucional del caso Conga resuelve una cuestión competencial, una cuestión que dentro del ámbito de la problemática social que ha generado el periodo Conga y la resistencia de algunos pobladores del gobierno, perdón, de la región Cajamarca, ha generado un conflicto social que, de hecho, sobrepasa las situaciones que el tribunal puede resolver. Se trata de una política de Estado que tiene que ir de la mano del Ejecutivo, el Parlamento, los gobiernos regionales, a partir de ello van a poder solucionar. La complejidad del caso mismo generó, tengo entendido, dentro del Tribunal Constitucional una serie de debates, ¿no? De dentro, entre los magistrados y estos debates tienen que ir a ajustarse y reflejarse en la sentencia del Tribunal Constitucional. En tal sentido, yo entiendo que no fue una cuestión, digamos, premeditada en ningún momento. En todo caso, eso ya es labor de los propios magistrados que han suscrito la sentencia. El presidente del Tribunal Constitucional ha declarado al respecto en una publicación. Entonces, si bien son cuestiones que pueden generar algún debate colateral, yo creo que la labor del Tribunal ha sido bien recibida por la mayoría, en general, por la opinión pública. ¿Qué es lo que declaró el presidente del Tribunal sobre el tema? Bueno, el Tribunal, perdón, el presidente del Tribunal básicamente dijo que precisamente debido a la complejidad del caso y al debate generado alrededor de la situación de la resistencia de cierta población, del gobierno regional de Cajamarca y, de otro lado, de la aprobación del proyecto Minero Conga, que de todas maneras se iba a generar, digamos, la sentencia del Tribunal iba a generar un debate. ¿O antes o después? Antes o después de, digamos, si se publicaba antes o después del peritaje, igualmente iba a generar un debate. Así que eso es tan solo parte del proceso democrático de debatir y contradebatir ideas. Lo interesante es que el Tribunal sentó una, digamos, dictó, de acuerdo a la jurisprudencia que ya había establecido anteriormente, sentando con eso una seguridad jurídica, ¿no? A partir de lo que se entiende por descentralización en el país. Finalmente, y muy brevemente, si el gobierno regional de Cajamarca quiere ir a otra instancia, a nivel nacional ya no podría. ¿Solamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, ya hablando en el mundo de las hipótesis, yo creo que el Tribunal ha resuelto un conflicto de competencias. Si es que hay algo que el gobierno regional entiende o está en desacuerdo, podría ir desde luego a la Comisión y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo, particularmente, no vería una utilidad en hacer eso porque, al parecer, digamos, son otras cuestiones las que se resuelven en la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no dice nada sobre la coherencia o incoherencia del estudio de impacto ambiental, sino más bien se centra en delimitar competencias. Las competencias están establecidas en la Constitución y la Corte Interamericana, en principio, se dedica a qué? A resolver casos que afecten derechos fundamentales de la población. En este caso era el gobierno regional contra el gobierno nacional. Ok, doctor Córdoba, muchísimas gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver estaremos con el doctor Raúl Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima. No se mueva. No se mueva.